Buenas tardes a todos les damos la bienvenida a este foro titulado más allá del fin de la pandemia los nuevos retos en la TAM la pandemia del COVID-19 ha impactado al mundo en diferentes aspectos pero entonces cuáles son los nuevos retos que nos ha dejado y cómo podemos afrontarlos según cifras brindadas por radar en su informe Consumer Report de marzo 2022 la colocación crediticia en los hogares por parte del sector financiero en tarjetas de crédito consumo e hipotecarios creció un 26,5 por ciento frente el mismo del mes del año pasado dentro del informe se aclara que el crecimiento en el gasto trimestral correspondiente al primer trimestre de dos mil veintidós tuvo un crecimiento del doce por ciento presentando un mayor crecimiento de la denominada comidas fuera del hogar es por eso que hoy con el fin de profundizar un poco más en el tema del consultorio de comercio exterior de la universidad y se come y marketing son cuenta con la presencia del señor juan diego becerra politólogo especialista y magister en mercadeo presidente de radar y profesor en diferentes universidades entonces le damos una calurosa bienvenida al señor juan diego becerra la labura muchas gracias muchas gracias por la bienvenida buenas tardes a todos espero que estén muy bien y hoy donde estén yo estoy por aquí en la hermosa capital de la república y hace mucho frío y llueve a las cosas raras que pasan por aquí espero que por allá esté calientico porque esto ya no es este frío que está haciendo aquí en bravo entonces como les decía laura la idea es como mirar un poquito lo que ha sido digamos este esta pospandemia un poco extraña porque pues además nos llegó con un montón de retos que no nos habíamos planteado al principio ya sabíamos algunos y todavía estamos ahí metidos en medio de varias cosas pero sin lugar a dudas algunas unas cosas que terminaron llegando nos van a terminar afectando de manera importante y pues eso que está planteando laura era una de ellas la gente se está endeudando más y eso pues tiene unos beneficios y unos problemas como todo en la vida entonces vamos a ver yo les traje algunas cositas como para contarles miren ahí está mi pantallita y entonces lo que vamos a hacer es como hacer un pequeño recorrido de un par de cosas que yo creo que son chéveres como para plantearnos en medio de la cosa pues empecemos y empecemos diciendo pues si la pandemia estaba acabando ya lo sabíamos ya lo que estamos viendo en el mundo es que las restricciones empiezan a levantarse pues aquí en colombia a partir del primero de este mes empezamos a no requerir tapabocas en espacios públicos y los niños empezaron a no necesitar tapabocas en los colegios en las universidades o sea ya empezamos a ver a un cambio importante y además pues digamos en nuestro país por fortuna ha venido andando bien el tema de la vacunación pues de alguna u otra manera empezamos a ver esa idea de la pandemia del encierro del confinamiento un poco atrás pero pues no es igual particularmente en china y les cuento que no es igual particularmente en china porque nos encontramos con uno de esos grandes una de esas grandes situaciones extrañas que nos están afectando a todos por igual digamos en el mundo entero estamos viendo un poquito por complicaciones por cuenta estamos entonces vamos a irnos un poquito más atrás mientras estamos en pandemia pues 2 las empresas los puertos los países se cerraron y eso terminó generando una cosa que se ha conocido como la crisis de los contenedores porque los contenedores que salieron de unos puertos y cuando llegaron a los otros estaban cerrados y acaso lograron descargar en algunos casos en otros no es lo que tuvimos en la práctica fue un embotellamiento en los grandes puertos del mundo y nos dimos cuenta que estábamos escasos de contenedores entonces un señor extraño de los contenedores pues sí pero pues todas las cadenas logísticas embolataron no sólo con una cuestión de tiempos porque evidentemente los tiempos se alargaron entonces todos los productos que empezamos a traer o que tratamos de exportar pues ya no había como porque los barquitos estaban ocupados también vimos un aumento muy importante de los fletes entre los fletes pues no vimos fletes que aumentaron 600 700 mil por ciento por cuenta de toda esa coyuntura pero digamos en la práctica eso lo veníamos viendo desde 2021 lo que se había planteado en el mundo era que empezamos a superar ese digamos ese escollo en medio de las cadenas logísticas en el mundo más o menos a mitad del primer semestre de este año y pues como nosotros como región américa latina pesa un poquito más muy poquito dentro del comercio mundial sólo el 4% entonces empezamos a plantearnos que de repente para el segundo semestre del año se iba a solucionar para este lado del mundo y la cosa iba a funcionar entonces pues digamos ese era como nuestro punto de partida porque pues estuve hablando hace poco con varios empresarios en ese caso del sector textil y nos contaban que ni siquiera desde brasil se consiguen barquitos para que lleguen pronto o sea de brasil que teóricamente es aquí al lado podemos estar esperando si se piden hoy mercancías en seis o siete meses pues digamos que íbamos en ese proceso y nos encontramos con esto que estamos viendo aquí que es una cosa bien extraña y todos esos punticos en la práctica son barcos y son barcos que intentan entrar o salir del el puerto de shangai el puerto que tiene mayor movimiento mercancía en el mundo que se cerró a lo largo de abril y se cerró particularmente por la forma en la que los países se comportan el china no es una democracia si no tiene una forma diferente de ver el mundo digamos como para plantearlo de esa manera y entonces tuvieron algunos casos de kobe en shangai y al tener a ellos algunos casos ellos tienen una política de cero kobe lo que terminaron fue cerrando la ciudad y al cerrar la ciudad pues cierran el puerto pero todos los barcos que van para allá pues ya van para allá pues no tenemos un problema de embotellamiento muy complejo en el puerto más grande del mundo entonces todo eso que veníamos nosotros viendo en términos de complicaciones logísticas desde el 2020 realmente pues se hizo un poquito más extenso por cuenta de esta coyuntura en en china en shangai entonces ya no se va a solucionar tan rápido de pronto nos toca esperar un poquito más porque si hay embotellamiento aquí pues mientras se soluciona por muy buenos que sean pues vamos a tener unos unas demoras importantes y el problema es que esas demoras importantes además llegan con un con una visión más compleja de las cosas porque medio de la coyuntura que vivimos con el kobe lo que pensamos todos es que de alguna manera el mundo a cambiar y nos íbamos a volver buenas personas y este encierro nos va a poner a reflexionar y pues iniciando este año nos encontramos con este señor don vladimir putin y entonces el señor que tiene una forma muy particular de ver el mundo yo creo que extraña un poco la grandeza de la unión de repúblicas socialistas soviéticas pues le dio por apoyar a unos grupos pro rusos en el este de ucrania particularmente en la región de donbass y uno dice venga pero ucrania es al otro lado del mundo esa vaina que tiene que ver con nosotros de hecho yo creo que muchos de nosotros ni siquiera hemos ni siquiera sabíamos que la capital de ucrania era kiev o que mariopol existía o la importancia del puerto de esa vez digamos que nosotros era otro mundo diferente y el problema es que ese otro mundo diferente empezó a ser muy complejo cuando ya no sólo se quedó apoyando a los pro rusos sino que decidió tomarse el territorio ucraniano y se tomó el puerto abajo y empezó a atacar kiev arriba y mariopol a la más cerquita digamos ahí empezamos a ver un montón de cosas que no nos imaginamos que volver a pasar que iban a volver a pasar porque es una guerra en la mitad de europa pues se suponía superado y no se superó y pues la respuesta de occidente en la práctica fue tratar de ponerle algunas sanciones y esas sanciones casi todas económicas entonces empezamos a ver que no se podía negociar con rusia de la misma forma porque entramos a frenar todo el comercio las grandes marcas que estaban en rusia sin irse nos encontramos con un montón de bandas y yo entonces todo eso terminó complicando todo el proceso de recuperación en el que venimos y terminó complicándolo porque en la práctica lo que ha hecho este señor termina afectando a todos y cada uno de nosotros sentaditos en las casas no sé si de pronto lo han hecho pero si han dado cuenta lo que he subido una marranita una marranita mejor dicho es un plato básico claro solo no sabes una serie de a pero pues es un plato básico es un plato no con cerdo con panceta de cerdo con chicharrón y el problema es que el plátano está carísimo porque está carísimo el plátano en parte por cuentas de él y entonces aquí empezamos a ver un asunto que es gran parte del discurso lo que les quiero traer hoy hay un montón de efectos en términos geopolíticos hay un montón de efectos en términos logísticos que terminan haciendo que el comercio entre los países en volate pero que es en volate el comercio entre los países termina haciendo de manera muy compleja una consecuencia mejor dicho termina generando consecuencias en el día a día de los hogares en cada una de nuestras casas y eso lo vamos a sentir de manera muy compleja en las diferentes regiones con más o menos complicaciones entonces hoy les traigo pues claro esta introducción con pues varias cositas del entorno internacional que sin lugar a dudas vale vale la pena pensar pero pues para aterrizarlo en cifras de américa latina algunas están más actualizadas digamos este es el cierre completo 2021 algunas cositas del cierre del trimestre vamos la información va actualizando seguramente de acuerdo a varias cosas pero creo que hay dos cosas al margen de lo que significa esto que les he contado lo que ya vamos a profundizar un poquito al margen de eso creo que hay varias cosas relevantes para plantearnos por lo menos que nos deberían hacer reflexionar uno lo que significa el crecimiento de la extrema derecha con jean marie le pen en francia que no ganó no ganó y terminó ganando macrón en esta en estas elecciones que acabaron de pasar pero es un reto muy importante porque pues significa en la práctica un crecimiento de la extrema derecha sigue creciendo con respecto a las elecciones anteriores a pesar de no haber ganado de nuevo y pues el hecho de que pueda subir una extrema derecha puede significar el fin de la unión europea porque pues sin alemania y francia ya habiendo salido inglaterra la cosa se pone mucho más complicada porque pues es quien si se va a francia que es el segundo más grande probablemente alemania empiece a sufrir un poco más pues ahí ya tenemos una cosa importante dos muy complejo también que estamos viviendo hoy un asunto de extremos climáticos y los extremos climáticos particularmente en nuestro país que estamos viviendo todavía los efectos de una niña que no fue tan fuerte el fenómeno de la niña que para el caso de nuestro país es un exceso de lluvias por cuenta de lo que sería el enfriamiento de las aguas del pacífico sur termina generando un exceso de lluvias y ese exceso de lluvias empieza a dañar las cosechas y empezamos a ver que los animalitos mueren y pues es complicado y estos efectos climáticos veamos no sólo hay que mamera que llueva y pues cuando llueve la gente no sale tanto a comprar entonces hay un efecto en el comercio sino que también termina afectando el comportamiento de los precios de los alimentos en dos mil dieciséis tuvimos un fenómeno del niño muy fuerte y en ese caso terminamos viendo aumentos de precios de los alimentos muy grande incluso un poquito menor de lo que tenemos hoy pero pues por una cuestión sólo climática y la última es que tuvimos una niña muy fuerte porque está realmente no es tan fuerte tuvimos el daño de un montón de infraestructura particularmente en el canal del dique entonces aquí empezamos a ver que esto también nos afecta de manera importante desde diferentes esquinas entonces miren yo creo que este es uno de los temas importantes detrás de ese carretazo que les decía de don putin loco atacando un país porque la importancia de esos dos países para nosotros y para el comercio mundial es grande es grande digamos desde las esquinas claro rusia es el 10 por ciento de la oferta de petróleo del mundo el principal proveedor de europa de petróleo y de gas y eso termina generando que europa en este momento esté sufriendo un montón aumentos de precios de los combustibles y pues eso también se traduce en un montón de cosas porque si los combustibles están caros y toca mover mercancía por camión o por barco o por camión barco bus avión pues todo está aumentando de precios y eso termina aumentando los costos de logísticos pues ahí tenemos un problema y eso terminó haciendo que el barril de petróleo subiera de nuevo a ciento ahorita estamos en ciento y piquito no me acuerdo en cuánto cerró y otra vez el petróleo caro y entonces petróleo caro significa pues encarecimiento de un montón de espacios dentro de las cadenas pero más rusia es el principal exportador de gas del mundo un una cuarta parte del gas del mundo que se consume de lo que se compra pues viene de rusia y además tenemos un problema ya particularmente en nuestro país y es que nosotros importamos un montón de fertilizantes aquí el principal proveedor es monómeros monómeros de venezuela hace poquito el gobierno lo intervino digamos que creo que yo no no sé si fue calculado pero salió un poquito bien la vaina porque si no sería mucho más difícil pero importamos un montón de fertilizantes y el 23 más o menos 23 24 por ciento de fertilizantes vienen de rusia y más o menos el 13 por ciento viene de ucrania es decir pues gran parte de los fertilizantes que estamos usando en este momento en el país pues no se pueden negociar tan fácil no hay como y pues obviamente todos los otros proveedores de fertilizantes han aumentado precios porque ha disminuido la oferta entonces tenemos un encarecimiento muy importante de las cadenas productivas porque los fertilizantes están mucho más caros pero ahí más adelante creo que hay una diapositiva que muestra eso entonces ahí tenemos otro rollo 42 por ciento de la oferta de aceite de girasol del mundo viene de por allá de rusia y de ucrania entonces en este momento estamos viendo unos encarecimientos bestiales del aceite nada pero aceite para hacer más ránita hay que fritarlas y en que las fritamos entonces sí claro de repente no tiene que ser girasol pero cuando uno mira entonces soya canola todas las otras como los llamaríamos los otros granos de los que sacan aceite la cosa está igual de complicado y si a eso uno le suma que cada vez estamos usando más más maticas para hacer etanol para mezclarlo con la gasolina pues entonces tenemos escasez muy compleja de aceite entonces se ha encarecido un montón en colombia en el mundo se han visto aumentos del 60 por ciento en aceite entonces ahí tenemos un rollo y bueno para terminar porque pues no podemos decir los cereales una gran parte de los cereales del mundo vienen desde esa esquina desde ucrania y de y de rusia entonces estamos hablando de trigo ellos son de los dos principales proveedores de trigo la cebada entonces la cerveza se encarece el maíz el problema es que el maíz sirve para alimentar aquí a los pollitos porque los pollitos tengan huevos también se encarecen los huevos estamos viendo en el mundo un encarecimiento muy complejo de todos los productos que se necesitan para hacer cosechar alimentos y entonces empezamos a ver un encarecimiento de los precios todos los precios en el mundo están subiendo eeuu llegó a tener la inflación más alta de los últimos 40 años el mes pasado alemania españa italia igual velocidad cifras que no habíamos hace mucho tiempo la inflación en colombia que se reúne 93 que es la más alta de los últimos 20 años estamos viendo que el mundo tiene una presión alcista muy complejo y eso está atado a los costos y el problema es que el aumento de los costos termina generando pues que en la práctica las empresas tengan que subir precios a consumidor final pero probablemente no puedan asumir todo ese crecimiento de una vez entonces toca de a poquitos porque lo que hemos visto es que los aumentos de los de los índices de precio al productor en nuestra región claro colombia también pero pues en toda la región vienen creciendo a ritmos más altos que los crecimientos a los índices de precios al consumidor pues se está perdiendo margen si las empresas aguantan una perdita margen un poquito pero después la sostenibilidad de empresas entonces no es tan fácil en eso estamos metidos hoy y este entorno pues termina complicando todo más porque les voy a plantear la esquina de los consumidores un consumidor no importa el país en el que esté de hecho nuestros países son todos parecidos más allá que tienen algunas diferencias que ahora les planteo al margen de la cantidad de plática que tenga disponible la plática que tiene la tiene que distribuir y la tiene que distribuir entre toda su canasta de gasto entonces tiene que comer de que vivir en alguna en alguna parte y tiene que pagar el bus o pagar su carrito y tiene que estudiar de que comprar ropa y tiene que comprar papel higiénico es sin importar la plática que tenga disponible la distribuye y si nos toca gastar más en comida porque la comida está más cara para seguir comiendo lo mismo puesto que gastar mucho más y como la distribuye pues tengo que dejar de gastar en otras cosas y lo que estamos viendo es que la gente tiene que frenar su gasto en un montón de categorías para seguir comiendo por menos lo mismo pues claro no es es una exageración porque la gente puede hacer una sustitución y pasa de carne de res a carne de cerdo o termina comprando pollo si no le alcanza termina comprando huevo si es cierto que los hogares hacen ese ajuste pero también es cierto que todos los productos están aumentando entonces es cada vez más difícil hoy de hecho y salió un artículo en en bitácora de la revista de fenalco que a que está planteando hoy vengan les digo el nombre que me llegó hace tal vez media hora o no pues así ellos lo llaman reduflación reduflación pues lo que estamos viendo en nuestra región porque pues claro esto es el caso de de colombia pero que es similar en los otros países la reduflación a lo que se refiere según ellos es al fenómeno en el cual las empresas lo que empiezan es a disminuir los tamaños de los productos para tratar de mantener el precio entonces nos encontramos con no sé el aceite porque es uno de sus grandes ejemplos el aceite ya no viene de un litro sino que viene de 850 mililitros entonces esos 150 pues se pierden porque la estaba costando lo mismo pues ya se consiguen ya no libre de café sino 340 gramos empezamos a ver una disminución de los tamaños para tratar de mantener los precios entonces que los hogares siguen gastando lo mismo pero tienen menos producto entonces o les toca comprar más o comen menos así de complejo es el asunto y esto nos obliga a pensar que es una situación que no necesariamente va a pasar pronto porque si bien es cierto que es el tema logístico se va solucionando y probablemente se solucione al segundo semestre probablemente tercer cu de este año entonces si vamos a ver un pequeño alivio pero este tema del aceite y de los granos y de los combustibles que están amarrados de manera muy importante al conflicto entre Ucrania y Rusia pues se va a mantener que si bien puede que Putin mañana diga nos vamos a retirar es posible pues el papa dijo que se va a pasar hace como una semana y media y no pasó pero puede que pase mañana pues igual la infraestructura ya no es la misma las cosechas ya no son iguales el restablecimiento del comercio en su normalidad frente a lo que había antes de la guerra no va a ser tan sencillo pues esto nos va a tomar un tiempito el banco de la república en colombia está planteando que debe haber una inflación entre el 6 y el 7 por ciento está muy por encima de la del rango meta que era entre el 2 y el 4 y probablemente para el próximo año empecemos a acercarnos un poco al 4 o sea vamos a seguir viviendo un entorno inflacionario fuerte entonces aquí estamos viendo un poquito lo que pasa en otros países porque pues si uno dice Colombia pues aquí sí Colombia pero esto también afecta a las tortillas en México porque imagínense a los mexicanos sin sin comer tortillas entonces se acabaron los tacos chilaquina todos los alimentos entonces es complicado pues claro los combustibles en Europa porque hay unos que no tienen suficientes combustibles entonces toca empezar a buscar de dónde y lo que está intentando hacer la Unión Europea es decir bueno tenemos que dejar de depender de Rusia pero pues dejar de depender de Rusia no es tan sencillo porque pues evidentemente después de las decisiones que se tomaron en torno a la energía nuclear apagar el carbón pues hay unos problemas complicados para nuestro país ahí salieron un par de ventajas porque nuestras minas de carbón iban en declive absoluto y volvió a reincentivarse un poquito el consumo de carbón pero pues eso tiene un montón de problemas sobre todo por los asuntos ambientales pero miren lo que está pasando con la gasolina en nuestra región en Colombia nosotros decimos que tenemos una gasolina cara pero pues no es la más cara del mundo en Ecuador la gasolina ha subido un 41.4% 41.4% claro en Colombia es un poquito diferente porque nosotros tenemos un fondo extraño y ese fondo de estabilización de precios lo que trata de hacer es que no se sientan tan fuertes las modificaciones de acuerdo a los precios internacionales del petróleo pero pues si no tuviésemos esos subsidios probablemente la gasolina estaría en 20.000 pesos entonces antes Ecuador tenía una gasolina muy barata para nosotros para ellos digamos que con la tasa de cambio no tanto para nosotros pero pues ahorita ha subido un 41% y en Guatemala un 40% Panamá un 38% si estamos viendo aumentos de precios muy importantes que sea lo que sea al margen de lo que uno pueda llegar a decir pues que eso es un pedacito pequeño de la población también se necesita para mover los camiones, los taxis, los buses y todo eso empieza a subir de precios porque ahí está el principal costo atado a la operación los tiquetes aéreos estamos viendo un aumento muy fuerte de tiquetes aéreos porque pues obviamente la gasolina de avión que tiene unas particularidades por los niveles de octanaje pues termina siendo que esté muy muy cara ahí es donde está el rollo y en eso es en lo que nos estamos moviendo entonces miren a eso hay que sumarle unos entornos que atado a lo mismo pues nos generan unos cambios grandes nosotros habíamos visto al principio del año incluso con los primeros días después del ataque de Rusia a Ucrania lo que nos encontramos fue pues que de alguna manera sentimos un alivio por cuenta del dólar el dólar empezó a bajar un poco para nuestro país básicamente porque con la subida del petróleo pues nosotros de alguna manera logramos ahí un equilibrio y bajó un poquito el dólar el problema es que eso se cambió rápido ¿y por qué se cambió rápido? porque como todos los países están viviendo la misma inflación de la que les venía hablando pues los bancos centrales de cada uno de los países pues tiene que tomar medidas para frenar un poco el aumento de la inflación pues en Colombia nosotros durante la pandemia llegamos a tener la tasa de referencia del Banco de la República en el mínimo histórico que era 1.75 pero ya estamos en 6 que es lo que dice el banco en la práctica es que si yo encarezco el crédito de alguna manera la gente deja de buscar crédito deja de buscar dinero y hay menos dinero en el mercado para disminuir la presión hacia los precios pero pues Estados Unidos está en lo mismo Estados Unidos subió poquitico pues subió el 0.5 pero pues no subía el 0.5 desde hace 20 años y la diferencia es que pues Estados Unidos en términos generales para los inversionistas es una economía libre de riesgo entonces si ellos suben un poquito la tasa pues muchos inversionistas prefieren irse para allá a poner la platica sin riesgo y a rentar un poquito más entonces empezamos a ver que desde nuestros países en términos generales tienen niveles de riesgo más altos entonces prefieren sacar la platica de aquí y llevársela para Estados Unidos y esa salida de capitales empieza a generar que nuestras monedas que son débiles pues se debilitan un poco más entonces eso es lo que estamos viendo miren ahí estamos viendo un repunte importante el dólar si bien nos siguió subiendo y está más o menos estable pues si llegamos a ver dólar en 4.000 y pico casi 4.200 que es el máximo histórico que vimos en medio de la pandemia 4.100 y pico llegamos a estar y pues ahí está estable y a eso pues digamos hay que sumarle los problemas relacionados con los entornos políticos porque no podemos negar que nuestra región digamos América Latina está viviendo un proceso extraño de ajuste y es un proceso extraño porque tenemos elecciones en Brasil y después de que llegue Bolsonaro será que nos volvemos a Lula o sigue Bolsonaro entonces hay una incertidumbre grande Argentina está muy fregado desde hace mucho rato Ecuador está fregado desde hace rato y además pues digamos la situación ecuatoriana no es sencilla Perú tiene un presidente que es muy posible que no pueda terminar el periodo lo de Chile con la llegada de Boric no es fácil porque pues Boric está en medio también de una asamblea nacional constituyente y eso en medio de toda esta coyuntura económica en el mundo pues hace que sea más complicado Bukele en El Salvador uno no sabe ese señor que va a pasar porque con la caída de los bitcoins no sé si ustedes habían escuchado Don Bukele decidió utilizar el bitcoin como una de las monedas nacionales y la caída del bitcoin probablemente termine siendo que el país haya perdido mucha platica Costa Rica digamos que quedó en un extremo extraño no se sabe si es extrema derecha o centro derecha ahí tenemos un problema Andrés Manuel López Obrador en México digamos que ha venido sufriendo y después de un montón de promesas pues no puede hacer tanto porque se enfrentó al otro lado con el señor gringo de pelo naranja cuando llegó al gobierno entonces pues obviamente la relación con Trump no fue fácil ahora con Biden apenas está ajustándose Biden está empezando a volver a soltarle un poquito las amarras a Venezuela para ver si puede quedarse con el petróleo venezolano y también soltó un poquito a Cuba y nosotros pues nosotros aquí en Colombia estamos viviendo una digamos un proceso electoral que ha sido muy poco bonito porque lo que hacemos es ver enfrentamientos entre todos todo el tiempo también con el miedo de que llegue una izquierda que nunca ha habido en el gobierno o tengamos un continuismo que pues en la práctica no es que sea la maravilla entonces aquí es donde estamos viendo un montón de cosas difíciles y es la región fíjense todos nuestros países están viviendo más o menos lo mismo excepto Uruguay que pues Uruguay haya un país que vive como en otro planeta porque son todos tranquilos y no pasa nada fíjense esto que son las inflaciones de nuestra región bueno todos los países algunos países de nuestra región entonces estamos viendo inflaciones altas claro Chile está un poquito más arriba por lo que significó la llegada de Boric pero pues lo que nos ha mostrado la historia en la práctica cuando miramos la llegada de gobiernos de corrientes distintas es que si hay un aumento temporal de la tasa de cambio y de la salida de capitales pero se normaliza pronto entonces probablemente eso le pase a Boric si no pasa nada demasiado extraño con la asamblea nacional constituyendo porque puede pasar o sea ellos están en una asamblea en este momento y la asamblea tiene que salir a ser aprobada por el pueblo chileno y si no la aprueban pues la cosa se vuelve bien complicada eso debe pasar ahorita en junio Ecuador Ecuador digamos que está viendo una inflación y el caso ecuatoriano es muy complejo porque Ecuador no había visto aumentos importantes de precios desde su dolarización acuérdense que lo que pasó es que la economía estaba bien reventada teniendo una inflación muy muy alta y lo que decide el gobierno ecuatoriano es dolarizar la economía y con eso pues disminuir los efectos inflacionarios y pues eso trae un montón de problemas porque se pierde el control monetario el control cambiario hay varios asuntos pero estuvo en inflaciones incluso negativas durante un tiempo largo hoy en día están inflaciones igual de altas entonces aquí ya digamos lo que pretende mostrar esto es que de alguna manera no es una cuestión de un gobierno en especial sino que todos los gobiernos del mundo particularmente de nuestra región pues están viviendo cosas altas nosotros estamos ahí alta 9.23 en el cierre de marzo en el cierre de abril que es un pues es una inflación muy muy alta probablemente no pues se desacelere un poco pues esperemos que se desacelere un poco pero obviamente todo esto termina afectando de manera muy importante a los hogares colombianos entonces gasolina ya se las había mostrado la situación de la gasolina en América Latina que termina generando encarecimientos entonces un montón de cosas pero pues ya lo habíamos planteado y fíjense este que yo creo que son de esos extremos complicados claro todos los temas de los fertilizantes y más allá de que no pues han habido subidas y bajadas fíjense lo que significa la escalada de los últimos meses claro tuvimos una escalada importante en 2021 el ajuste con respecto a lo que se había perdido en la cosecha 2020 pues ahí se ajustan cositas pero ahorita están unos niveles muy muy altos y particularmente que es una de las cosas que estaba viendo ahorita sí claro estaba leyendo esta mañana la uria es uno de los fertilizantes que más se utilizan para el pasto que utiliza el ganado y entonces como el pasto que utiliza el ganado necesita uria entonces no se puede usar tanta porque es muy caro entonces los animalitos tienen menos leche entonces tenemos un encarecimiento bestial de la leche ahí está todo se va sumando por una u otra esquina que pues obviamente no ayuda bueno lo del trigo también pero pues ese ya se los había contado y este mapa político que yo creo que es bonito como para tenerlo por ahí en la cabeza porque pues esto es lo que nos viene de alguna manera en este es el entorno en el que nos vamos a tener que mover bien mal que nos guste una posición política u otra porque eso es indistinto pues sí es cierto que estamos en nuestra región en unos enfrentamientos importantes entre lo que mal llamamos creo yo una izquierda y mal llamamos una derecha porque estamos bien embolatados hasta en lo ideológico pero que sí empieza a generar unas complicaciones sobre todo por la estabilidad de nuestros gobiernos particularmente el caso de Perú Castillo es un señor bien extraño yo creo que es de esas personas que uno no desearía como presidente no por su posición ideológica sino por su falta de preparación pues es el reflejo de un país que ha tenido cinco o seis presidentes en los últimos años porque van cambiando y tumban un montón entonces hay una hay unos problemas en nuestra región que ya creo que les planteé un poquito con todo lo que eso significa pues bueno ahí vamos entonces el cierre del 2021 para nuestro país y digamos que planteé aquí el cierre 2021 porque de alguna manera el 2021 fue el año de salida digamos de consolidación de la crisis y todo esto que estamos viviendo pues termina complicándolo para este 2022 pero todos nuestros países vienen creciendo y están creciendo pues claro crecieron con respecto a 2020 porque 2020 fue muy mal y los que más han sufrido en ese proceso de recuperación que aquí estamos viendo Ecuador, México y Panamá particularmente porque se están comparando contra 2019 están atados a unas diferentes coyunturas particularmente y digamos de manera muy fuerte los países que están muy amarrados al turismo han sufrido mucho o sufrieron mucho a lo largo de 2021 porque el turismo fue uno de los de las áreas económicas que más tardó en recuperarse eso es una de las situaciones que nos muestra el tema de Panamá y también obviamente el tema del canal pero pues ahí se suman las dos para el caso ecuatoriano y para el caso mexicano tenemos un asunto de moneda y tenemos un asunto de estructura económica Ecuador está fregado desde hace mucho mucho rato digamos que no eso no es nuevo y está fregado desde hace mucho rato porque en la práctica el sistema productivo ecuatoriano ha tenido unos golpes muy complicados pero miren yo creo que esto ya nos empieza a mostrar unas cositas chéveres detrás de los de los caminos y las recuperaciones aquí estamos viendo qué tanto los países han recuperado su movilidad después del encierro y particularmente dejando por fuera el ejemplo de pues la situación de Panamá casi todos nuestros países ya están en los niveles mucho más altos de los que teníamos prepandemia y tenemos unos niveles de vacunación que nos empiezan a decir venga vamos vamos en un camino interesante para pensar por lo menos que lo que conocemos hasta ahora del COVID pues no nos va a pegar más pues creo que hay unos asuntos importantes en términos de recuperación las restricciones obviamente empiezan a disminuir pero pues obviamente con las consecuencias que creo que ya les he planteado a lo largo de esta y aquí estamos viendo los comportamientos de la confianza de los consumidores y este es un indicador que bueno en Colombia mide de desarrollo pero en la mayor parte de nuestros países los mide los mide los centros de estadística incluso en Colombia ya también lo mide el daño y es interesante porque lo que nos plantea en la práctica es cuál es la percepción de los hogares sobre la situación económica de hoy y la situación económica en los próximos 12 meses entonces digamos que casi todos nuestros países están mejor de de lo que llegaron a estar en medio de la pandemia pero hay una caída fuerte particularmente a lo largo de este año el último Q del año pasado para particularmente para Colombia y para México fueron positivos trajeron cositas bonitas una expansión importante del gasto pero pues para el caso de Perú Ecuador y Panamá la cosa no ha sido igual particularmente el tema de Perú por el tema de Castillo como presidente y que lo han intentado tumbar ya como tres veces y Ecuador porque pues insisto la economía está molotada hace rato las escalas no son iguales por si acaso ustedes ven hay cosas diferentes las escalas no son iguales en algunos países va de 0 a 100 en otros de 100 a menos 100 en otros de menos 50 a más 50 pero pues la idea real es poder ver un poquito la dinámica en nuestros países pero pues al margen de que uno ve en nuestra región pues que hay un asunto de desesperanza si se quisiera plantear de esa manera yo creo que el gran problema gira en torno a esta coyuntura y esta coyuntura es de esas coyunturas que no son sencillas de solucionar la tasa de desempleo en nuestra región digamos creció en medio de la pandemia pero pues hay unos países más embolotados que otros particularmente Colombia y Costa Rica son países dos de los países que en la región tienen mayores niveles de desempleo y hoy incluso aquí está el cierre de 2021 pero incluso hoy todavía estamos en cifras más altas que las tasas que teníamos antes de la pandemia es decir el empleo que se perdió en medio de la pandemia no se ha recuperado en su totalidad y las economías probablemente si hayan crecido más pero nos dimos cuenta que creo que es uno de los grandes problemas nos dimos cuenta desde muchas empresas que podíamos ser igual de productivos o podíamos vender lo mismo teniendo menos personas pues esa recuperación del personal no ha sido tan sencilla para el caso colombiano el gobierno nacional estaba planteando que la recuperación podía darse para final del 2023 principios para final del 2022 principios de 2023 para volver a las mismas tasas pre pandemia y en ese caso pues seguiríamos siendo una de las tasas más altas de la región aquí hay un problema serio y ese es un problema serio porque estamos hablando que en medio de la pandemia pues América Latina llegó a tener un aumento de la pobreza de más o menos 40 millones de personas que entraron a la pobreza por cuenta de esta coyuntura que pues obviamente terminan complicando los escenarios de cada uno de los países pues si hay pobreza significa que no hay platica y si no hay platica pues entonces ¿qué es lo que les vamos a vender? si Colombia le exporta a... digamos que nosotros le exportamos muy poquito a nuestros países digamos que sí realmente es muy poquito ahorita estamos exportando música creo que me estaban contando que ya en Colombia estamos exportando música de banda para que consuman los mexicanos pero ahí hay otra forma diferente de exportación pero si exportamos bienes y servicios y el mercado al que vamos a tratar de llegar a su mercado que también está deprimido que tiene unas complicaciones pues es más difícil vender y eso es parte de lo que al final les quiero plantear en medio de todo este proceso que ya nos queda un poquito porque al final nosotros desde radar y pues desde los escenarios en los que hemos podido hablar lo que tratamos de hacer es plantear venga tenemos que centrarnos un poquito más en cuál es la coyuntura de los países a los que vamos a llegar porque muchas veces nos quedamos con las cifras macroeconómicas básicas y el problema es que las cifras macroeconómicas básicas no necesariamente reflejan la situación real de lo que está pasando con los ciudadanos yo creo que el mejor ejemplo de toda esa vaina termina siendo Chile Chile que los últimos años varios años ha sido considerado uno de los milagros económicos de América Latina pues tuvimos unas movilizaciones muy complejas en 2019 que terminaron desencadenando en la necesidad de reunir una asamblea nacional constituyente y uno dice pero por qué si estaban creciendo económicamente muy bien y sí pero no necesariamente ese crecimiento económico se tradujo en bienestar para los consumidores y por tanto pues el aumento del precio del metro que fue tal vez el detonante que no pudiese plantear para la ciudad de Santiago pues terminó haciendo que la gente se rebotara porque no estaban recibiendo la platica no estaban recibiendo el bienestar que se supondría detrás de los crecimientos económicos que habían vivido en los últimos años es ahí está el trono esto es gasto y gasto de los hogares yo creo que nos plantea varias cosas uno el gasto de los hogares en nuestros países pesa un montón dentro de la estructura económica acuérdense que el PIB se puede dar desde la oferta desde la demanda cuando uno lo mira desde la demanda pues gasto de los hogares es una parte muy importante sobre todo en algunas regiones en algunos de nuestros países Colombia particularmente es el 67 si mal no recuerdo Panamá es como el 60 entonces pesa un montón entonces que el gasto se recupera y funciona y pues si comparamos 2021 contra 2020 pues crecimos entonces crecimos de manera importante fíjense exceptuando Panamá comparando contra 2019 todos crecieron entonces yo les decía venga en Chile Chile está embolatado ¿por qué creció tanto Chile? pues es que los chilenos salieron a gastar como locos yo no sé si ustedes sabían incluso lo que terminó haciendo el gobierno fue liberando la posibilidad de que la gente pudiera sacar la platica de las pensiones para gastar y además entregó subsidios entonces hubo una expansión de gasto importante que de alguna manera se tiene que sentir en la economía porque si yo tengo esa expansión de gasto tengo tanta plata libre en el mercado pues tengo una presión en los precios que terminan complicando la coyuntura de lo que se estaba viendo y esto es un poco lo que plantea el Fondo Monetario visto digamos en análisis este es uno de los últimos no me acuerdo pero ¿qué es lo que está diciendo? hay países en nuestra región que probablemente no van a recuperar su economía aún el caso de Honduras creo que es el más complejo que plantea que hasta el 2024 y en términos de gasto de los hogares también sobre todo Honduras y Ecuador que han estado bien embolatados en este caso hasta el 23 entonces sí hay una recuperación estamos viendo que la cosa empieza a moverse pero pues no tanto como uno esperaría sobre todo porque cuando uno revisa los per cápitas al margen de la coyuntura o sea el crecimiento económico está bien pero pues cuando miramos eso en términos de población fíjense que nuestros países están bien embolatados de repente se acelera un poquito y ya no hasta el 25 sino en el 24 eso igual significa tres años de caída del ingreso per cápita y del consumo per cápita pues aquí es donde están los grandes retos que vamos a tener nosotros porque esos grandes retos que se están planteando son retos que están desde miren las consecuencias hicieron o sea la pandemia el confinamiento la para de la economía terminó generando que muchos países no pudieran hacer lo mismo que hacían entonces la economía ahí se queda quieta pero se recupera porque termina siendo de alguna manera una inyección después de la zona y pues si hay unos subsidios entonces eso trata de hacer que los efectos en los diferentes países no sean tan duros particularmente para niveles socioeconómicos bajos pero no necesariamente esa recuperación sea tan rápido en todos los hogares de hecho una de las cosas más complejas que hemos visto en la región es que los crecimientos en términos de gasto son muy desiguales niveles socioeconómicos altos han logrado unos niveles importantes de incluso de excedentes o de ahorro no necesariamente todo el ahorro sea como excedente pero pues eso se ha dado porque podemos trabajar desde la casa y a través de estos aparaticos entonces no toca salir entonces no toca gastar rato en gasolina ni en comida entonces puede que haya unos ahorros y esos ahorros se traducen en un impulso al gasto particularmente en categorías que no son como las del todos los días pero a niveles socioeconómicos bajos la cosa es mucho más complicada porque son los que más están sufriendo los temas de desempleo y porque son los que más están sufriendo por los temas de inflación yo creo sí, aquí está ya me devuelvo pero aquí está bueno, estos son rangos de edad no lo encontré se perdió pero bueno aquí les está hablando de niveles socioeconómicos altos, medios y bajos pues niveles socioeconómicos altos es pequeño dentro de la población eso es un pedacito chiquito pero son los que en este momento están impulsando de mejor manera el gasto en nuestros países porque niveles socioeconómicos bajos están muy apretados y esa apretada está muy relacionada con los aumentos de precios de los alimentos que les estaba planteando al principio si uno coge en promedio digamos nuestra región tiene picos pero en promedio uno puede estar hablando que entre el 28 y el 32% del total del gasto de un hogar se va a alimentos que están subiendo mucho de precios pero eso es un promedio y los promedios son aberraciones matemáticas entonces pues no reflejan la realidad de las diferentes esquinas entonces si uno mira eso en niveles socioeconómicos bajos en niveles socioeconómicos bajos alimentos pueden llegar a pesar el 50% de la canasta y ese 50% de la canasta está subiendo de precios un montón entonces estamos viendo una contracción importante en la capacidad de compra de los hogares latinoamericanos de niveles socioeconómicos bajos porque pues toca gastar mucha platica en comida que está subiendo tanto o sea el caso Colombia que lo tengo así muy clarito obviamente por el día a día hoy para que un colombiano coma exactamente lo mismo que comía exactamente en cantidades y en productos lo mismo que comía hace un año tiene que gastar un 30% más de plata es una bestialidad y entonces llevemos eso a el arroz con pollo o el arroz papa y carne de todos los días es mucha platica que la gente tiene que gastar además teniendo un aumento de salarios que pues si fue muy alto pero pues que no alcanza a compensar esa caída y yo creo que este es la que planteo como cierre para el día de hoy porque hay una realidad muy compleja que a veces hay uno dice no va a pasar nada pero si va a pasar y empieza a ser una presión cada vez más fuerte nuestras poblaciones se están envejeciendo nuestros países se están envejeciendo y el hecho de que se envejezcan pues no digamos uno dice no pues no pasa nada no claro que pasa porque cambian la estructura la estructura poblacional en términos de servicios de salud en pensiones en edad población en edad económicamente activa toda esa inversión que se ha hecho en colegios cuando haya menos chinos entonces que vamos a hacer con eso se empieza a generar unas presiones que nos obligan a pensarnos como países para los próximos años claro los cambios no son dramáticos y aquí estamos hablando de 5 años 4 o 5 años y esos 4 o 5 años pues son un periodo muy corto pero si uno ya extiende esto 2030 y entonces en nuestras empresas tenemos que pensar en megas a 15 años pues que es lo que vamos a plantear porque probablemente las personas mayores puedan ser un mercado que no estamos atacando entonces ¿dónde hay oportunidades? ¿o qué pasa si se les va hablando de los pelados? o sea hay que entender eso porque sin lugar a dudas es como el otro que nos termina faltando en medio de la coyuntura entonces tenemos como para resumir y cerrar este carretazo porque ya me van a regañar entonces tenemos varias cosas uno una presión muy importante de los precios que afecta a toda la región unas coyunturas sociopolíticas difíciles que también hacen que que los entornos sean más complicados el comportamiento del gasto y eso atado a desempleo confianza de los hogares y además el crecimiento de nuestros de nuestros ciudadanos a lo largo de la región porque así como está pasando en Europa nos estamos envejeciendo más lento pero nos empezamos a envejecer y tenemos que empezar a pensar cómo vamos a solucionar eso entonces pues con eso miren ahí está el carretazo del día de hoy espero que hayamos abordado varias cositas detrás espero que haya sido chévere que haya funcionado que nos hayan quedado dormidos en medio de toda esta cosa y pues no sé si haya preguntas aprovechemos porque veo si veo algunas preguntas aquí en el chat creo que por ahí me iban a contar cómo eran la venta entonces vamos señor Juan Diego el señor Camilo Escobar dice ¿qué acciones sugerirías a una empresa de remodelación que busca valorizar su oferta y tener una mejor rentabilidad cuando el consumidor dada la alta inflación busca productos a menor precio y en menor cantidad ¿cómo no caer en una guerra de precios o promocionales por la captura de dicho consumidor? Uy puerca ¿cómo se llama quien nos mandó la pregunta? Camilo Escobar Camilo venga Camilo esa es una respuesta muy compleja y es una respuesta muy compleja porque lastimosamente cuando uno lo ve desde el mercadeo el precio es la variable más fácil de tocar y al tocar eso como variable termina siendo pues dramático y estamos viviendo un exceso de promociones en un montón de categorías ¿qué es lo que hay que hacer? lo que pasa es que es una cuestión que no se va que no va a mostrarnos soluciones inmediatas tenemos que construir unas relaciones un poquito más largas con nuestros consumidores no sólo amarradas a lo que significa la transacción pues hay que acercarnos un poquito más y entender bien cuál es esa necesidad para tener una propuesta de valor un poquito más coherente y que no sea simplemente la idea de un producto digamos un producto básico en el mercado y digamos particularmente en en tu sector en el que nos planteas en el de remodelación es más difícil porque el proceso de compra de recompra es muchísimo más largo pero entonces lo que hay que hacer es tratar de entender cuáles son los diferentes segmentos del mercado y cuáles dentro de esos segmentos pueden ser sujetos a tener una oferta de valor mucho más robusta por parte de la empresa para que al final no termine siendo el precio y la variable de comparación yo tengo una pelea muy compleja y perdóname si alguien de mercadeo o comercial pero pues es que el problema es que el precio solo es importante cuando nosotros lo volvemos importante es decir claro la gente piensa en el precio pero la gente hace fila por comprar un iPhone así se apaga a endeudarse durante 5 años porque el precio no importa importa cuál es el esfuerzo de compra el valor que percibe el consumidor más que el precio si construimos un valor suficientemente robusto el precio pasa a segundo plano o si no pues ofrezcamos unas opciones de financiamiento que nos permitan disminuir esa presión particularmente en la coyuntura en la que estamos entonces creo que por ahí intentamos resolver un poquito lo que nos planteaba Camilo espero que haya funcionado algo muchas gracias señor Juan Diego bueno la señora Eucariz Díaz dice excelente felicitaciones la señora Áviles dice gracias Juan Diego por darnos una radiografía de nuestra realidad en mi caso para Ecuador la señora Joa Arroyo dice súper Juan Diego volverte a escuchar la señora Tatiana Serma dice excelente la información muchas gracias el sector textil está viviendo mucho estos efectos la señora Andrea dice muchas gracias por el espacio muy valioso y el señor Camilo Escobar te dice súper Juan Diego por tu respuesta mil y mil gracias bueno me alegro me alegro que haya funcionado igual acuérdense aquí estamos estamos disponibles esperemos que haya más eventos de estos y pues nada cualquier cosa aquí estamos pendientes claro que sí señor y ojalá podamos contar con tu valiosa participación bueno aparentemente estas fueron todas las preguntas entonces bueno hice cómics y marketing son les agradece a cada uno de los participantes por su asistencia y les extiende la invitación a que se vinculen a nuestros próximos eventos le agradecemos inmensamente a señor Juan Diego Becerra por su valiosa intervención sabemos que toda la información brindada el día de hoy aporta en gran medida a los asistentes los invitamos de igual manera a seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como arroba hice cómics y arroba marco pinzón además les recordamos que las memorias del foro de hoy estarán disponibles en la página web del consultorio de comercio exterior de la universidad y CECI la semana que viene en el ítem de foros mil y mil gracias Juan Diego mil y mil gracias a todas las personas que hicieron parte de este foro que tengan una feliz un feliz resto de día gracias chao que tengan buena tarde